¡Hola creativos! Hoy tenemos la segunda parte del vídeo de la semana pasada y es que estamos diseñando un estampado desde nuestro celular. Esta es la aplicación de Adobe Draw. Lo tenemos todo por capas. Aquí simplemente yo lo que hice fue enviarlo a Illustrator directamente. Una vez se abre el programa entonces yo ya puedo ver mis dibujos de forma vectorial, o sea puedo estar ampliándolos y reduciéndolos de tamaño. Puedo tener también todas las capas que hice, me las guarda también desde Adobe Draw, entonces simplemente aquí ya tenemos todas las capas por separado. Ahora lo que yo quiero hacer desde Illustrator, recuerda que ya tengo abierto Illustrator en mi computadora ahora, lo que estoy haciendo es agrupar cada uno de los gráficos. Fíjate que también hice pocos elementos, simplemente unas hojas, la flor y una florecita más pequeña y los quiero agrupar todos. Esto con el fin de que cuando ya vaya a hacer la composición sea mucho más sencillo poder editar o repetir. Aquí lo voy a hacer simplemente un poco más pequeño para poder ver mejor la repetición. Una vez tenemos seleccionados los elementos vamos a ir a Objeto, Motivo, Crear y allí simplemente el programa va a repetir de la misma manera según la cuadrícula que escojamos los motivos que tenemos seleccionados. Ahora simplemente es como comenzar a jugar con el orden, es decir con la composición de nuestro estampado. Entonces podemos repetir, podemos modificar el tamaño, rotarlos, incluso modificar el color porque como todos son vectores, porque vienen desde la aplicación del celular así en vectores, entonces simplemente es modificar. Si no has visto el vídeo de la semana pasada te lo dejo aquí en las tarjetas para que puedas verlo ahora mismo porque de esa manera fue como lo empezamos. Y si de pronto no sabes bien cómo funciona Illustrator también te voy a dejar un enlace a un curso que tengo ahí con varios vídeos para que lo puedas ir practicando y viendo. Esta opción de Objeto, Motivo, Crear es una opción supremamente sencilla. Fíjate que él ya está repitiendo. Si te fijas hay como un recuadro azul, ese es como el área que se va a repetir y por fuera todo se ve como en opacidad, se ve más clarito. Esto es porque es una forma de editarlo. Ahorita te vas a dar cuenta que cuando ya cerremos el estampado o cerremos esta opción, esta ventana, no se va a ver la repetición, pero es simplemente porque esto es como una previsualización. Entonces aquí simplemente vamos a ir jugando con la composición. Podemos repetir, ya sabes, Control-C, Control-V o Comando-C, Comando-V o con la opción de Alt también vas repitiendo como tú desees. Todos los elementos con el fin de organizar ya el estampado como nosotros lo queremos tener listo. Recuerda que aquí puedes añadir también un fondo, simplemente un recuadro de color y lo mandas al fondo de todo y ya puedes seguir modificando o agregando otros elementos, ¿no? También como tú desees. Este es un ejercicio realmente muy muy sencillo, pero quiero que lo veamos también después aplicado. Entonces eso, eso es todo. Ahí vamos como acomodando todo. Simplemente cuando yo hago clic afuera ya me salgo, pero para aplicarlo simplemente voy a hacer un rectángulo, un cuadrado y voy a ir a la ventana de muestras. En la ventana de muestras ya vas a ver que ahí está guardado nuestro estampado. Simplemente haces clic ahí para aplicarlo y ya está. Mira que se crea una repetición constante sin ninguna interrupción de absolutamente nada y es muy sencillo hacer este estampado. Ahora, yo también lo voy a aplicar a un figurín que hice y esta parte sí te la explico en mi Instagram TV. Si quieres ir a mi Instagram, simplemente mira aquí las tarjetas. Te voy a dejar un enlace para que puedas ver todo mi Instagram TV o simplemente me buscas como arroba Laura Fashion Illustrator y listo. Y ahí puedes ver el vídeo dentro de mi Instagram TV donde te explicaré cómo hice para aplicarlo. Ya esta última parte la estoy haciendo en Photoshop. A mí me gusta usar como varias herramientas y varias aplicaciones, sobre todo todas de Adobe porque son muy muy complementarias. Entonces, termina de ver el vídeo. Ve a mi Instagram TV también para que no te pierdas esta parte narrada y cualquier duda déjamela en los comentarios porque estaré siguiendo la conversación ahí muy de cerca. Recuerda que vamos a tener clase en vivo de este tema de qué necesitas para diseñar estampados, así que también regístrate. Un abrazo y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!